Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Se espera que el frente frío número 9 actualmente en el noroeste del Golfo de México se combine con la baja presión de otro frente frío en el sur de los Estados Unidos, permitiendo el dominio del viento del sur y sureste en la región y dando lugar a un evento de surada, especialmente de viernes a sábado, mismo que favorecerá temperaturas más altas durante estos días. Sin embargo, de hoy a esa fecha, el potencial para lluvias y probables tormentas en formas aisladas se concentrará en regiones montañosas. Los modelos de pronóstico siguen indicando el ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México, el número 10, la noche del sábado, mismo que recorrería el estado de Veracruz durante el domingo, aumentando los nublados, el potencial de lluvias y se asociaría a un evento de norte, con rachas fuertes en la costa, provocando oleaje elevado cercano al litoral. Asimismo, se esperaría descenso de la temperatura. Por lo anterior, se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.